Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. El gobierno dominicano ordena cierre de la frontera y suspende visado a haitianos. Antonio Marte llama a dominicanos a empoderarse y a enfrentar a los delincuentes haitianos. Y el Partido de la Liberación Dominicana proclama a Víctor Fadul como candidato a alcalde por Santiago. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre de Dios, por favor. En el nombre del presidente. En el nombre del corazón. Ayúdanos, por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 8496218421. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa, de 300 pesos, llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Noticia de último minuto. Claro revoluciona el Internet en fibra óptica del país. Celebramos que todos nuestros clientes Claro con Internet en fibra óptica recibirán más del doble de velocidad sin costo adicional. Beneficiando a más de 400 mil clientes en el territorio nacional. Seguimos creciendo y nuestro plan de expansión de la red de fibra óptica hace posible que ahora, más de un millón de hogares puedan adquirir los nuevos planes de Internet y disfrutar de la mejor experiencia de conectividad del país. Comprometidos con el desarrollo de la sociedad y el cierre de la brecha digital, continuamos día a día ampliando la red para ofrecer al país el Internet en fibra óptica que se merece. Visita claro.com.do y entérate de tu fecha de aumento de velocidad, las zonas de expansión de fibra óptica y los nuevos planes de Internet. Disfruta de la mejor experiencia de servicio en la red que multiplica los momentos. Hacienda Biológica Virginia. Agricultura Sostenible en Formato Orgánico y Turismo Rural Sostenible. Excursiones Alternativas. Hacienda Biológica Virginia. En Jacagua, Santiago. Teléfono 829-648-8589. Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y la frontera ha estado bastante intensa en las últimas semanas. Recientemente por la construcción de un canal que desvía las aguas del río Masacre. El presidente Luis Abinader se reunió la mañana de este lunes y encabezó el Consejo de Seguridad Nacional. Allí se tomaron varias medidas y a partir del jueves se cerrará completamente el comercio tanto terrestre, marítimo y aéreo en la frontera. Si no se soluciona este conflicto con el canal que construyen los haitianos hasta esta fecha, también suspenderán el visado a los haitianos. Este proyecto viola claramente el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre la República Dominicana y la República de Haití. No cabe duda de que este proyecto unilateral es promovido por agentes haitianos con la intención de perjudicar a su propio gobierno y generar un conflicto con nuestro país. La República Dominicana no puede depender de la solución de las autoridades haitianas. Por esta razón, el Consejo de Seguridad Nacional ha decidido lo siguiente. 1. Suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. 2. Mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y si el conflicto no se resuelve antes del jueves, 3. Cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo y el tránsito de personas. 3. Reactivar la toma de aduana en el río Dajabón en el inicio del canal La Vigía como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. 4. Iniciar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la construcción llevará unos 30 meses con un costo aproximado de 2.700 millones de pesos. 5. Solicitar una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva al conflicto. 5. El gobierno dominicano será firme en la defensa de la soberanía nacional y en la garantía de la seguridad nacional de los ciudadanos dominicanos. 6. Defenderemos los intereses del país con firmeza. La semana pasada las autoridades dominicanas y haitianas se reunieron pero no llegaron a un acuerdo. Aunque en Haití no hay un gobierno específicamente, según las informaciones que han dado este canal, lo están construyendo personas particulares y empresarios que están buscando sus beneficios. El gobierno de la república ha anunciado esta serie de medidas que se van a tomar precisamente si este conflicto no se soluciona antes de la fecha. Pero la situación en la frontera está bastante intensa no solamente por la construcción de este canal, sino también por los actos violentos y el más reciente el asesinato de cuatro personas que el Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión a los culpables de estos asesinatos. Una banda liderada por dominicanos y haitianos y este mismo tema ha traído entonces que personas reaccionen a la situación que vive la República Dominicana precisamente en Dajabón. Antonio Marte está pidiendo a los dominicanos a empoderarse y a enfrentar a los delincuentes haitianos. Mira, República Dominicana somos demasiado blanditos y le hemos demostrado a ti que nosotros le tenemos miedo a ellos. Aquí hay muchas personas que lo que han demostrado es que tienen miedo y los haitianos nada más no nos matan uno, ni nos matan dos, ni nos matan tres. Es semanal, es semanal, mira que familia, mira como mataron el primo de Soto Jiménez, mira como han matado cientos de dominicanos, mira como y han cortado brazos a dominicanas y han tirado ácido del diablo y amén Jesús. Y lo meten preso como todos se parecen a veces que fue, no cae preso. Entonces yo considero que nosotros vamos a tener que empoderarnos, los dominicanos, que nos sentimos siendo dominicanos, empoderarnos de la frontera, porque ya esto no se puede, ya esto no se puede. Los ilegales, los delincuentes ilegales están tomando este país ya por donde quiera, ya nosotros no dimos. Y la política se intensifica en la República Dominicana a pocos meses de las elecciones. Los diferentes partidos políticos están en las calles, el presidente Luis Abinader, por un lado la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana que este domingo proclamó a Víctor Fadul como candidato a alcalde por Santiago. Abel Martínez llama a cerrar las filas con Fadul y dice que Santiago estará en manos seguras. Hoy tenemos, hoy tenemos la pena, hoy tenemos que vivir pensando por qué dejamos subir a esta gente del PRM, que todo lo destruyen, que todo lo dañan, que todo lo vuelven un caos. Ahora bien, compañeros, amigos, jóvenes, empresarios, mujeres, compañeros del partido, en el ayuntamiento de Santiago, en nuestra ciudad corazón, con la alcaldía, ese error no podemos cometerlo. Al igual como tendrás a tus padres que también fue alcalde en 1990, Monchi Fadul. Tendrás a la juventud contigo, al comité político, al comité central y a la sociedad de Santiago que no quiere retroceso. Y tendrás dándote todo el apoyo del mundo al presidente de la república que a partir del 2024 será el candidato del partido de la liberación dominicana. En esta actividad estuvo presente la alta dirigencia del partido de la liberación dominicana, entre ellos el presidente de este partido, Danilo Medina. Y el miembro del comité político del partido de la liberación dominicana y ex ministro de interior y policía, Monchi Fadul, dice que no sabe dónde están los datos de que la delincuencia en la república dominicana ha bajado, que no tienen un plan concreto de seguridad ciudadana y que ha perdido totalmente el control en la economía y en la seguridad. Yo no sé si ha disminuido donde ellos viven, porque la población lo que se percibe claramente es un clima creciente de inseguridad, de que no hay un plan concreto sobre la seguridad ciudadana, que el ciudadano está desprovisto de todo tipo de protección. Aquí lo vemos a diario y yo me imagino que ustedes tienen informaciones permanentemente de los asaltos, los robos, los atracos. Yo no sé de dónde sacan esa información, porque no se corresponde con la realidad. Y si tú preguntas y haces un sondeo, lo puede hacer ellos con cualquier ciudadano que encuentres, verás que la información que te estoy diciendo es lo que hay. La gente tiene, hay un clima de inseguridad y ahora peor con las bandas. Ese hecho ocurrió en San Pedro, en el camino por la carretera de San Pedro de Macorís, a La Victoria, donde asaltan unas personas que iban a ser llevadas a la prisión. Un contingente militar siendo asaltado y quitándole la persona que iba para la prisión y nadie sabe de él. Eso nada más se vive en película. Ese es un hecho que por sí solo te dice a ti cuál es el clima que hay, que no hay un control sobre la seguridad ciudadana. Aparte de las quejas por la misma delincuencia, también sobre el alto costo de la canasta básica. Adiós. Ya la canasta familiar está a niveles que ha empobrecido la calidad de vida del dominicano. Tú vas a los supermercados, a los colmados, a los colmadones, y la comida que antes lograba una familia con mil o mil pesos, ahora se ha triplicado. Y la única excusa que se busca ahora es la guerra de Ucrania. Yo no sé si de Ucrania aquí venía mucho alimento. El costo de la vida también. Es que el gobierno ha perdido el control en estos momentos de la economía nacional, de la seguridad ciudadana, porque es un presidente que sobreactúa. Es un presidente que no deja que las instituciones funcionen, lo hace el todo. Es el hombre horqueta. Y eso necesita el hombre equipo. Siempre se actúa ese en conjunto con equipo. Y se va evaluando periódicamente y con planes, porque parece que el gobierno fue sin planes. Víctor Fadul, proclamado como candidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo viste la actividad que se realizó hoy? Exitosa y fue proclamado, no. Ya se le anunció al pueblo de Santiago. ¿Quién va a ser su próximo alcalde? Será el próximo alcalde con una visión que tiene de desarrollo sobre la ciudad, integradora de todos los sectores, sin exclusiones, y que tiene una visión clara sobre las obras que hay que hacer para que Santiago siga desarrollándose, siga creciendo y que sigamos sintiéndonos orgullosos. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, Juan Uvieres dice que el ministro de Educación, Ángel Hernández, debería estar preso. Altagracia González asegura que el alto costo de la vida pondrá fin al gobierno del PRM. Y la Policía Nacional apresa a uno de cuatro desaprensivos que hirieron a un hombre para despojarlo de una cadena en Santiago. Esto y mucho más después de la pausa.